¡Buenas noticias! En este caso, estaremos hablando precisamente acerca de una obra teatral, acerca del mal uso de las redes sociales. Es por eso que recibimos en Buena Noche a Wanda Gómez, también a Anel Rosario y a Leandro Jiménez. Bienvenidos, chicos. Gracias. Este jueves 11, precisamente, ya pasado mañana, estarán presentando una obra que llama mucho la atención porque, aparte de comedia, es una obra, sobre todo, que informa, educa y, sobre todo, para prevenir también cómo podemos no darle un mal uso a las redes sociales. Cuéntenme. Buenas noches. Mi nombre es Leandro Jiménez. Soy director teatral de la obra 15 Minutos. Esta obra trata sobre el mal uso de las redes sociales, el cyberbullying, maltrato laboral y todas esas cosas que se tejen en las redes sociales. Bien. En el caso de Wanda, a quien interpreta a Maro, ¿qué vamos a ver, por ejemplo, de ti en la obra? Sí. En la obra 15 Minutos, Maro es una secretaria, la cual es bien pintoresca, dado que Maro nos hace ver, por ejemplo, ese tipo de secretaria que uno va a una oficina X y usted la ve con el celo en la mano, usted le habla, pero mire, doña, y ella, pero mire, váyase para allá. Entonces, le hace como el foo. O sea, realmente, además de Maro, hay más personajes, los cuales yo interpreto en la obra, que es también un anunciante, y también está Carolina, que es una ex-reina de belleza. Ok. Entonces, yo les invito a que vayan a ver la obra este 11 de octubre en el Gran Teatro del Cibado, en la sala, en la Julia Alberto. Bien. Anel, en tu caso representas a Rosario. En tu caso, que vamos a ver de ti qué personaje, entiendo que es de manera universal, la diferente forma que podemos ver que la gente es un poco desatenta cuando tiene el teléfono, de cuando va conduciendo puede tener un accidente, es decir, que vamos a tocar diferentes facetas en esta obra de teatro. Bueno, el papel que yo voy a representar en la obra es de una doméstica, la cual es abusada, el cyberbullying, por su empleadora. Ella se aprovecha de que ella no tiene otra manera de cómo vivir, esa soy yo. Y bueno, le hace muchas maldades. Al fin y al cabo, ella se hace más popular porque los snaps, los history y todo esto, se hace más popular Rosario que Vanessa porque es más jocosa, tiene más contenido. Pero en realidad la obra es de contenido social, es una comedia y es como usted dice, no tenemos conciencia de cómo utilizamos las redes sociales. Y esta obra nos insta a nosotros a que debemos darle el mejor uso a las redes sociales. Pasa un accidente y en vez de usted echarle la mano al que está accidentado, comienza a grabar. Se cae alguien y en vez de ayudarle, tenderle la mano, se burla de esa persona. Entonces vamos a hacer de nuestras redes una vía de conciencia. O sea, que nosotros tengamos más conciencia de cómo utilizamos y también la doble vida. Hay gente que publica algo que ni siquiera se está comiendo por publicarlo. Entonces esa es la vida de Vanessa. Ella dice que hace dieta, pero se come lo que encuentra y así. Bien. Chicos, finalmente entonces un mensaje del por qué la gente debe ir a disfrutar de esta obra y también los datos esenciales día, hora y dónde pueden conseguir la boleta. Es este jueves pasado mañana, 7.30 de la noche, en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao. Pueden conseguir las boletas en la boletería del Gran Teatro del Cibao. Tienen un costo de 300 pesos por persona y pueden seguirnos en las redes sociales, arroba teatrarte. Bien, chicos, gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Nosotros continuamos con mucho más del contenido de Buena Noche. Buena Noche Buena Noche Buena Noche Buena Noche Buena Noche Buena Noche ¡Buenas noches!